No sé, ahora tengo que ahorrar el... Para la casa Uy Vaya Que no se pierda las costumbres Bueno, ahora le he pegado bastante en lo de tu narroja Por Dios Limpiarlo otra vez A ver, si te gusta tu trabajo no hay ningún impedimento Limpiarlo cuatro o cinco Te doy el brazo, vas a sacar un buen brazo Y bueno, cada vez que lo cepilla veo que coge como más vínculo, ¿no? O algo así, ¿no? A ver, tu caballo te quiere, si lo cuidas, si te quiere Obviamente Pero igualmente tu caballo, por así decirlo, está como que a tope Sí Vale Se la ha cuidado también que... No, sí, ya la he visto, ya la he visto como la estaba entrenando y eso Me ha gustado, me ha gustado No sabían cómo se entrenaban los caballos La verdad Echa tu vuelta Pues le diré eso a mi hermano, a ver si... Eso que me ha dicho de su conocida A ver si le parece bien la idea Vamos, ya le digo Me ofrecieron de sheriff y... Por cierto No conocerá a usted a alguien que esté interesado en ser armero, ¿verdad? ¿En ser armero? Es que en la armería de Valentine ahora mismo solamente está el dueño Y necesitaríamos Exacto, necesitaríamos que estuviera alguien un poco más No sé si me entiende Sí, pero... ¿Sobre qué horario así, más o menos? Porque tengo a lo mejor al que no quiere ser sheriff O no quiere ser... A ver... A favor de la justicia, un poco menos Bueno, pues... A lo mejor ese sí quiere trabajar en una tienda Exacto No, a ver, no quiere robar ni nada de eso Ya, 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 no sé si te entiendo Tiene un horario un poquito... Un poco dispar Diferente al mío Sí Es que yo ya le digo Dependiente O estoy durmiendo por la mañana Hasta las 4 de la tarde, por así decirlo O estoy de 2 y media hasta las 10 de la noche Pero bueno, cuando vuelvo Pues me he hecho... Mi tiempecillo Despierta Eso está bien Pues ya te digo Cualquier cosa... O si por algún casual Esa persona quiere ser armero Aquí es más que bienvenido Vale, vale A ver, sería un horario normal, digamos A lo mejor a partir de las 3 o las 4 De la tarde... Sí, sí, sí Bueno, nosotros que somos europeos Entonces no sé vosotros dónde venís Pero de nuestra... Sí, sí, sí Ya, ya, ya Vamos a dejarlo Sí, sí, sí Te estamos entendiendo bien No te preocupes Va, 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 va Uy Una suerte Pues eso Yo sé que el otro sí Sí tiene un horario más normalito Vale El que... Si le gusta trabajar en una tienda O tener una tienda y eso Pues si le comunica eso O... Que... Pues... Ya sabe Bienvenido sea Y para eso hay que estudiar algo Porque... Para eso hay que conocer al dueño Y que le contrate Vale Y que le explique un poco Todo lo de la tienda Y realmente poco más Así que no se preocupe Es que aquí... La cosa funciona un poco diferente De... De como... De las tierras que veníamos Eh... Sí Hay veces... Hay veces que complicarse demasiado la vida No es lo más oportuno Dejémoslo ahí Porque me puedo hacer a la idea de... Me puedo hacer a la idea Vale, 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 vale Es que... En las otras tierras no lo pasamos Vamos Que si... Medio doctora Que... Medio... No sé Sí, no De esos sitios en los cuales De repente En contazos Que de repente dices Uy, mira que... Que... Voy a... Voy a cazar algo Y te pillan los serifs Pidiéndote la licencia de caza Por ejemplo, ¿no? Bueno, sí También Sí, 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 sí Yo por eso la caza ni me dedico Ya Porque, bueno En el sitio donde está... Eh... Vamos Donde vivíamos Eh... La caza era una mierda Eh... No sé lo que pasó Pero... En el condado se... Se cobra bien Todo... Eh... La moneda El oro Y todo eso Se... Se devaluó Cayó hacia abajo No sé lo que pasó Pero ya había muchas mafias Que se pasaban Las... Las casas Bueno, las casas no Sino los... Los oficios De uno a otro Y bueno Sí Salimos de allí huyendo Con razón Pero yo no me esperaba Lo de... Los médicos Lo de la doctora Y... Y el señor Dallas La verdad Eh... Sabe Lo que... Su señora Más o menos Así... Es que yo He ido a hablar Y de repente Me han dicho ¿Sabes que está La venta? En la clínica Y el establo Y dije ¿Eh? Y luego me han dicho Que se han ido Del... Del condado Pero que se han ido Se han ido Eh... Parece Parece O ha sido... No sé Mmm... Es que vuelven En dos días Pues... En la teoría Se han ido Se han ido Vaya... Sí A ver Es que yo no los conocí Mucho Yo... Que yo llevo aquí Dejémoslo En que... Yo me dejé En barco hace cuatro días Así que... Yo me... Yo... Día y yo Nos fuimos de Blackwater Por gente como ellos Eh... Pero yo los vi Buena gente No sé No, no Si... Si buena gente Son Hasta que dejan de serlo Y... Es que hará A darme comer cotilleo Tú A ver Yo... Yo si quieres Te explico Un poquito De lo... ¿De dónde? ¿Cómo se ha conseguido A ti? ¿Cómo? Pero... Cielo Hoy se escena Desde luego Te cuento lo que pasó A ver Es que... Lo primero Es que... Es que le voy a contar Es que le voy a contar Lo que pasó Es que ya Que no sé El cotilleo Ya me... Me explica la curiosidad La chica de la clínica Y el hombre De la clínica Por favor Sí, sí, sí Lo sé Le voy a explicar Un poco la historia Para... Sí, sí, sí Yo voy a estar aquí Estos son casos Para que después No... O sea No pase A lo mejor Lo que sé No me pase a mí O algo A ver Algo leí Por ahí Los pajarillos Me cantaron algo Y vi un mensajito En una de las patas De... De algo De... De bueno De que... Sí Ver algo Te entiendo Te entiendo bien Te entiendo bien A ver Lo que pasó Con la señora De la clínica Por ejemplo La Caroline Sí Fue que Hará unos días Fue a socorrer Al señor Fisher No sé si lo conocer Bueno El señor Fisher Es el propietario Si no me equivoco De la armería Que está situada En San Deniz Vale Eh... Fue atacado En el salón Bacardi Hara... No sé Cuatro o cinco días Quizá Y... Eh... Caroline Fue a socorrerlo Claro ¿Qué... ¿Qué ocurrió? Al recibir un disparo El salón Todos los presentes En el propio Eh... Por precaución Empiezan a sacar la arma Y a disparar No, 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 no Solamente Sacaron las armas No apuntaron No hicieron nada Por... Simplemente Precución Por saber Que... Que está pasando ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Caroline Entró En el salón Esta es la versión De los de dentro Ahora te cuento Las cuatro versiones De los de fuera Vale, vale, vale Entró Dijo Que Guardas en todo el mundo Las armas y que hasta que no guardasen las armas ella no iba a empezar a trabajar. Obviamente, pues teniendo en cuenta que había recibido un disparo de fusil, por lo que sabemos, alguien del salón que todo el mundo estuviese sin armamento no era muy de valorarse a sí mismo, no sé si me entiende. Claro, no, claro. Con lo cual la gente se quedó un poco como... ¿Se te está muriendo el paciente? Sí. Y cuando ocurrió eso, dijo una frase que sí que molestó ciertamente a la gran mayoría, que era, bueno, pues uno menos. Madre mía. Que, como comprenderás, siendo médico, lo primero que firmas justamente es el tratado hipocrático. Cualquier persona, da igual quien sea, necesita y debe ser tratado por igual. Pues bueno, pues no quiso tratarlo en un principio hasta que lo terminó haciendo. Vale, esta es la versión de los que estaban dentro de la tabana. Recordemos, dentro del salón McCarrie en ese momento había dos agentes. ¿Todo agente? Dos agentes, sí. Dos agentes de la ley. Uff. Con lo cual, como comprenderás, las cuatro versiones que le voy a comentar ahora, llegó a enfadar bastante a los agentes de... De la comisaría, la verdad. Sí. Lo que ocurrió fue que, según la versión de Caroline, por lo que me pudo decir el dueño de esta armería, Cuando trató al paciente, ella recibió un tiro. No a matar, sino recibió un tiro. Luego, otra de las versiones es que se jartaron de ella y recibió risas y amenazas por parte de todos los presentes en el salón McCarrie. Vaya. Otra de las versiones es que no ocurrió básicamente nada. Simplemente es que la gente no tuvo buen trato con la doctora. Vale, vale, vale. Y el señor del establo sí que... Bueno, aparte de que durante la última semana, semana y media aproximadamente, Estuvo echando blasfemias a todo el cuerpo de la ley. Vaya. Que, obviamente, el cuerpo de la ley podrá tener sus errores, obviamente, pero... Nunca se permitirá que el cuerpo que nos protege sea mantillado de tal forma. No, claro. Creando bulos como, por ejemplo, que los agentes se le van, bulos como que hay... ¿Cómo se dice...? ¿Corrupción? Sí, algo así me dijeron. No sé quién fue. Alguien me dijo eso. Que se habían ido alguno o habían despedido alguno, no sé. Claro, pues ahí está. Sí, mientras que la Marshall no haga ningún comunicado oficial, todos son bulos, literalmente. Vale, vale. Y el señor del establo ya sí que es un poco más complicado, porque sí que se metió un poquito en problemas con jefatura del establo. ¿Sabes? Vaya, sí. La alcaldía se puso un poquito más serio. Madre mía. Pues vaya palo. Bueno, pues no esperaba yo... Es que, ya le digo, he llegado hace nada. Y, claro, pues... Hizo cosas que no debía. ¡Oh! Y se conoce, se conoce, que... Corazón que no ve... En plan... Vaya. Y, bueno, pues quien juega con fuego, pues se quema. Y acaba quemándose. Sí. Siempre. Y, bueno, pues eso es lo que pasó. Y eso de que Valentine está mal con Blackwater, ¿es verdad? ¿es mentira? Eh, pues me acabo de enterar yo de eso. Es que me comentaron eso. ¿De quién? Pues no sé si esa misma persona. Seguramente. Porque la gran mayoría... No recuerdo bien, pero podría ser. La gran mayoría de gente que tuvimos un problema con ellos nos movimos a Valentine. Sí, simplemente por no escucharles la voz. Ya, imagino. Y, de hecho, tenemos nuestra propia clínica, nuestra propia armería, establo... Sí, nos habéis hecho bien. Es una zona céntrica. Yo siempre estoy en Blackwater o Valentine. Por cierto, aprovecho a comentar que a partir de... Bueno, ya tengo lazos a la venta, pero a partir de mañana, si todo va bien, va a haber un cargamento diario de todo lo que se necesita. Que había un montón de gente que estaba pidiendo lazos, comida y demás. Pero claro, no podía... Sí, claro. Yo se lo compré a... ¿A quién se lo compré yo? Pues daré por hecho que a... Imagino que a... Sí, a uno de los chicos del estauro. No sé a cuál, pero... Pero bueno, si tienes alguna duda... Pues yo ya te cuento la historia completa. Si quieres... No sé, el documento de identidad. No, 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 no. Bueno, pues... Vaya, vaya palo. Sí, sí, sí. Porque... No sé, mi hermano me dijeron que... Que le encantó Blackwater y todo eso. Si es verdad que uno de ellos, el que quiere trabajar... Me dio un peo a mi peo. Vaya. Eres contenta de que lo ha gritado, ¿verdad? Sí. Bueno. Pero no huele de aquí. Que no me digo peo, que es un iruto con aire de esos. Pues ya... Uno de ellos, el que le he dicho para el oficio ese, que me ha dicho... Me dijo que le gustaba más Valentine. Con eso de que es más céntrico y demás. Pues... O a lo mejor le interesa el trabajo. Casi todos los negocios que estamos aquí estamos faltos de personal actualmente. Así que bienvenido sea cualquiera. Puede ser que nos mudemos a por acá. Hasta luego, muchachos. Perdón, perdóname, perdóname la existencia. Se tiene una flatulencia. Se tiene una flatulencia. No te preocupes. Que vaya, por Dios. Que no... Que pesado con la puta flatulencia. Un eruto, eruto. Flatulencia. Ay, Dios mío. Si me tiró una flatulencia, te desmayas. Ya te lo digo yo. Ahí va, eh. Bueno, señorita, con permiso, el caballero. Que voy a decir lo que hubiese sido la caza de un puto oso. Esto que tiene... Si fueran dos cabezas, que son muy grandes. Puedo ver muy bien. Sí, sí, sí. Y que hasta que se vea. Hasta luego. Chao. Bueno, Kilian, por cierto, aprovecha... Ah, sí, dígame. Sí, sí. He tenido el permiso de compra y venta por aquí. Ya vais a tener un flujo de lazos, comida y demás. Pero el hermano que se ha quedado con la clínica. ¡De puta madre! Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí. No jodas. Tú no te preocupes. Lo digo para que vayas alzando la voz, para que tengas la idea. Ah, sí, sí, sí. Toda mi vida hice lo que ibas a hacer y yo me adapto a mí, da igual. No, sí, sí, lo sé. Pero como tú te mueves por todos lados... Ah, sí, sí. Pero tú no me conoces a mí. ¿Cuño? No, 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 no. Claro. Pues si me conoces a mí ya sabes cómo soy. Por eso te digo que como te hablas con todo el mundo y se mueve tan rápido y hace todo tan todo... No quiero ver el camino blanco. No preocupéis. Sí, sí, sí. A ver, conmigo, conmigo, Tobi. Tú te quiero. Sí, sí, sí. Que encima mañana me voy a poner casi todo el día a plantar. De los rasgos que tengo. Madre mía. Pues escúchame, que compra guantes, eh, que si no... Malo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Eso, eso, eso. Bueno, pues nada, voy a cazar un monstruo de esos supercantos. Mucha suerte. Mucha suerte. Era bueno. Qué malo la necesito que me voy a matar. Venga, no vemos. Venga, muchachos. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, eh. Hasta luego. Qué majo es. Míralo. Qué impuido ha sido una flatulencia de esas vas a matar.